Siempre se ha sabido que esta chica es terrible, pero mira, nada me sorprende de ella. Es una amenaza pública, Roberto. Ay, qué cosa. Vamos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Aléjate de mí, porque no te convengo. Por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento. No quiero hacer llorar a tus ojitos tiernos. Si en verdad no los merezco, aléjate de mí lo más pronto que puedas. Antes que te enamores y antes de que me arrepienta, lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva. Y después no me vengas con que no te lo dije. Por mi culpa no quiero ver tu carita triste. En verdad tienes suerte que yo misma te advierta que de mí puedes irte. Más te vale dejarme antes que poder irte. Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides. Por favor no me beses, entiende que soy mala y solo dejo cicatrices. Tú lo único que deberás hacer es irte al colegio. No pienso dejar a mi hijo aquí, precisamente porque estás en casa. La manzana podrida te queda clara. Una vez en la noche, yo te voy a decir la noche. Y después no me vengas con que no te lo dije. Por mi culpa no quiero ver tu carita triste. En verdad tienes suerte que yo misma te advierta que de mí puedes irte. No, 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 no. Y después no me vengas con que no te lo dije. Que soy mala Y solo dejo Cicatrices Por favor No me beses Entiende que soy mala Y solo dejo Cicatrices